¡Suscríbete al canal! Marco Aurelio, ¿cómo está? Un abrazo para todos los amigos del canal de Ocesa Producciones que lo ven en cualquier parte del mundo, para los que no pudieron venir también a este gran evento, ¿qué balance podemos hacer ya de remate de fiestas en este día? Sí, muy buenas tardes y saludando a todos los televidentes que a través de las páginas del canal YouTube nos pueden seguir, agradecerle a este espacio porque nos da la infusión, poder difundir todo lo que se está haciendo en nuestro municipio. Efectivamente, ya hoy estamos haciendo el cierre, rematando ya como dicen nuestras ferias, 181 años, donde la Victoria ha hecho una de las mejores fiestas, dice la misma comunidad, no lo digo yo, las mejores fiestas en la historia del municipio. Es gracias a ellos mismos, es gracias al empuje, a la berraquera, las ganas que le hemos puesto desde la administración y a lo que ha respondido el pueblo de la Victoria. También quiero agradecerle a toda la gente de los municipios vecinos, del norte del valle, del Eca, Betero, de la ciudad de Cali, a nuestras colonias, que hoy y durante todo este fin de semana nos han estado acompañando. Quiero también resaltar el gran comportamiento, la buena conducta que ha tenido la ciudadanía de la Victoria y todos los visitantes que nos han acompañado en estos cuatro días de feria y de carnaval, 181 años. Bueno, tuvimos no solamente fiesta en tarima con orquestas, que estuvo pues la Sonora Dinamita, estuvieron también los hermanos Medina, que hoy es el remate precisamente con ellos y Luisito Muñoz, Armando Hernández y grandes artistas locales y otros invitados, DJs profesionales. También hubo muestra gastronómica muy importante y festas para los niños también y culturales, ¿no? Sí, sí, el motivo de las fiestas es eso, querer resaltar todas las costumbres, la cultura nuestra. Efectivamente, desde hace más o menos unos 15 días se desarrolló toda la actividad deportiva, la actividad cultural, tuvimos todos los diferentes campeonatos de baloncesto, microfútbol, voleibol, toda la tarde cultural con obras de teatro, con danzas. Además de esto, el carnaval del reinado de la simpatía, donde participaron más de 10, han participado 10 candidatas de todos los barrios y las instituciones de nuestro municipio, los corregimientos. Y eso ha hecho que se motive, que la gente tenga la buena participación y que ante todo tenga ese buen comportamiento. Se quería hacer eso, se quería involucrarlo, se quería que la gente volviera a sentir. Y ya pues, como dice el tema de las fiestas, excelentes artistas, unos artistas de tarima que son artistas del orden nacional, internacional, bien lo decías, Johnny Rivera, la sonora dinamita, Armando Hernández. Y hoy estaremos remantando, si Dios lo permite, con Juicito Muñoz y los hermanos Medina, que son la agrupación que está más de moda. Excelente. ¿Qué balance hace la cabalgata en el día de ayer? ¿Partió a qué horas y a qué horas entraron al municipio? Porque se demoró más de dos horas. Muchos caballistas, tanto locales como de otros municipios. ¿Y qué figura se vio por ahí importante? Sí, no, vinieron muchas personas. Efectivamente, estamos hablando de alrededor de unos 700 ejemplares. Es la primera vez en la historia también de la victoria que se hace con todo este número de caballistas. Tuvimos visitas de muchas personalidades, de la farándula nacional. Estuvimos con el Faustino Asprilla, con Caremonja, con toda esta cantidad de artistas que nos acompañaron, estuvieron montando. Y sobre todo también hubo una buena coordinación. A pesar del número tan grande, porque la verdad se lo digo, no esperábamos. Todo este número de caballistas se logró tener un orden. De pronto la cabalgata sí tardó por eso, por el número de caballistas y porque por una recomendación del ICA, por las altas temperaturas, era bueno de que los caballos no se sacaran tan temprano por el sol tan fuerte que está haciendo y podían infartar. Entonces, el mismo ICA y la misma policía recomendó de que fuera después de las 4 de la tarde para lograr un poco más de fresca. Perfecto. Bueno, ya luego terminando las fiestas, ¿qué proyectos vienen para el municipio que puedan esperar los habitantes de su administración? Sí, en estos momentos ya tenemos radicado una serie de proyectos que estamos trabajando en Bogotá y que le pedimos mucho a Dios y con la ayuda de la gestión, con la ayuda de toda la parte política que ha acompañado y ha respaldado este proceso, podamos sacar adelante. En próximos días ya, si Dios quiere, estará empezando una importante vía regional que es la Victoria de la Unión, que nos permite mucha economía, mucho progreso. Lo mismo, vamos a tener la restauración del brazo izquierdo, la salida hacia el municipio de Obando, una obra que se ha hecho por gestión y que lo agradecemos a la gobernadora, la cual ya ha destinado una partida importante, el tema de la recuperación del pozo, del agua, que vamos a solucionar definitivamente el agua, el pozo La Dominga, que si Dios quiere, en diciembre ya estará totalmente en servicio, ya se logró hacer la adquisición del lote, de donde está el pozo, para que podamos hacer la inversión y poner todas las redes hasta conducirlo a la planta de tratamiento. Y así hay una serie de proyectos, temas de Colombia Siembra con el Ministerio de Agricultura, para las zonas de la Corregimiento, de la Cordillera, el Puente de los Balsos, y bueno, una cantidad de cositas que te podía decir aquí y que me extendería, me extendería mucho sobre el tema. Excelente, pues le agradecemos mucho el hecho de que haya organizado junto con su grupo de trabajo de la Alcaldía y también con gente asegurante del departamento que colaboró mucho, a los artistas que vinieron con tanto amor a cantar aquí en nuestro municipio y a la gente que se ha portado de maravilla. Muy amable y le deseamos muchos éxitos en lo que le queda, ya larguito todavía, aunque eso corto realmente para hacer todo lo que se necesita hacer en un municipio tan pequeño, pero que necesita tantas cosas. Y felicidades. Sí, agradecerle a ti este medio, a todos los que nos siguen por acá, a los victorianos que desde lejos nos están viendo, que sepan que aquí estamos haciendo lo mejor, que estamos dándole un impulso, un cambio a nuestro municipio y que como lo he dicho siempre, desde aquí, desde la orilla del río Cauca hay un municipio que quiere otro cambio, que quiere un progreso diferente y que está lleno de amor y de berraquera con la gente victoriana. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Marco Aurelio Cardona, el alcalde de la Victoria Valle. Para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.